El Día El Día Soy el hijo descarriado Que a su casa ha regresado Se lleno de pecado Pero por Dios perdonado Yo sé que habrá cierta gente que hará pedazos de mí Que seguirá censurando la vida que yo viví Sin dolor y sin rencor A esos le quiero decir Yo fui producto de mi tiempo Hijo querido del pueblo Si fui una ovejita negra Ya pagué las consecuencias Soy el hijo descarriado Que a su casa ha regresado Hombre lleno de pecado Pero por Dios perdonado Yo fui producto de mi tiempo Hijo querido del pueblo Hijo querido del pueblo Hijo querido del pueblo Si fui una ovejita negra Ya pagué las consecuencias Soy el hijo descarriado Soy el hijo descarriado Que a su casa ha regresado Se lleno de pecado Pero por Dios perdonado Que tu malice en la vida Fue remendar corazones Abrir y cerrar heridas Pero siempre con canciones A Dios gracias por la vida Y a este pueblo sin igual Porque todas mis caídas Me ayudan a levantar Soy un producto de mi tiempo Hijo querido del pueblo Hijo querido del pueblo Hijo querido del pueblo Si fui una ovejita negra Ya pagué las consecuencias Soy el hijo descarriado Que a su casa ha regresado Se lleno de pecado Pero por Dios perdonado Hijo querido del pueblo